El doctor Francisco Bermón, secretario del Plan de Aguas, nos habla de este convenio que se firmó en Bogotá por parte de la Gobernación y los municipios que tienen que ver con el Acueducto Metropolitano. También hablamos de todo este plan, maestro Alcantarillado, que ha llegado al municipio de Villa del Rosario. Bueno, muchas gracias. En el Acueducto Metropolitano la semana pasada se pudo lograr el convenio de utilización de recursos, se llama CUR, que es el convenio en el cual cada entidad que va a participar en un proyecto ubica sus disponibilidades presupuestales para poder firmar dicho convenio y asegurar los recursos como tal. Esto se logró una vez, se adelantó todo un proceso que viene desde el año pasado con el acuerdo que nos aprobó el Consejo en iniciativa del señor alcalde para que el municipio de Villa Rosario perteneciera a la empresa de Acueducto Metropolitano, tanto Villa Rosario como Patios, como Cúcuta, como la Asamblea del Departamento que a través de sus diputados también le dieron la autorización al gobernador. Logramos la aprobación técnica del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Logramos por parte del Departamento Norte de Santander la entrega de la totalidad de los 106 predios que se requieren para la línea y para los elementos que tiene que tener el Acueducto Metropolitano, tanto en Villa Rosario, en Patios como en Cúcuta, todas las personas que en un momento dado se afectó por servidumbre o por compra entregaron directamente sus permisos, hay que agradecerle en ese sentido a ellos, y se pudo lograr que el gobernador del departamento firmara la semana pasada el convenio de utilización de recursos, una vez se aprobó nuevamente el COMPES a través del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el CONFIS a través del Consejo de Política Fiscal que lo aprobó a través del Ministerio de Hacienda. En sí ya tenemos asegurados los recursos, es una noticia importantísima para poder empezar a través de licitación que tiene que hacer Ecopetrol, yo creo que en los dos primeros, en el segundo mes del año entrante. Los recursos ya definitivos fueron 255 mil millones de pesos coloca Ecopetrol, anteriormente en el anterior convenio COMPES que había sido 188 mil millones de pesos, la Nación coloca 100 mil 200 millones de pesos y el departamento colocará aproximadamente 40 mil millones de pesos para hacer el proyecto 1 que viene de Zulia al Pórtico, el proyecto 2 que es directamente la planta del Pórtico y el proyecto 4 que es la acometida que va hacia Villarrosario hasta la parte alta de Antonio Nariño y la acometida que va a Patios que va hasta el tanque de almacenamiento en la parte de las Cumbres. Eso le permitirá a Villarrosario y Patios disponer de una cantidad de agua para mejorar su servicio al cantecueducto y además poder mejorar las áreas de expansión que tiene que dar directamente Villarrosario, Patios y Cúbuta. Creo que es el proyecto mayor que se va a hacer en el departamento. Agradecerle al gobierno nacional a través del doctor Santos, nuestro presidente, honrar su palabra al presidente de Ecopetrol que también defendió siempre la ubicación de recursos y ahora el incremento de los mismos y por supuesto al direccionamiento que le ha dado el gobernador del departamento, el doctor William Villamizar, en apoyar la totalidad del proyecto. Para este proyecto había gente muy incrédula, que no pensaba que este proyecto era una cuestión simplemente de pronto decían que no iba a ser realidad, pero ustedes tuvieron la oportunidad de socializarlo en los diferentes municipios y que de una u otra parte se vuelve una realidad para estas comunidades, especialmente para Villarrosario, para los patios, tan necesitada del preciado líquido como es el agua. Sí, la gente tiene razón porque el proyecto venía dándose hace aproximadamente cuatro años. Cuando iniciamos nosotros el proyecto, esta administración, pues tocó volver a arrancar porque faltaban nuevamente los acuerdos de consejo, los acuerdos de cada uno de los municipios, pero yo creo que el direccionamiento que le dio el gobierno departamental, el compromiso que siempre ha tenido el gobierno nacional a través del doctor Santos y el compromiso que ha tenido Ecopetrol con las comunidades ha permitido que ya en este momento se haya firmado un CUR, que es convenio de utilización de recursos que asegura los recursos para el proyecto como tal. Hay el cierre financiero, que es lo que se llama en los proyectos macro este tipo de situaciones y que nos van a permitir, Dios quiera, poder ejecutar obras a principio del año entrante a través de Ecopetrol. En ese aspecto no falta en estos cuatro meses las acciones preliminares de una acción precontractual como es el aseguramiento del entorno, es decir, la socialización del proyecto, las acciones que se tienen que hacer a nivel del departamento para definir cómo va a ser el proyecto, qué se va a plantear, cómo lo vamos a hacer, qué tiempo se van a definir. Pero creo que teniendo ley de garantías tan encima como fue la semana pasada, logramos una acción importante de hacer la situación de tipo predial, de lograr también los permisos ambientales y en ese sentido hay que agradecerle a Corponor la disposición que ha tenido para este proceso y poder definir antes de finalizar el año las acciones para poder hacer los procesos contractuales a principios del año entrante. Doctor Francisco Germón, de otra parte, se han hecho algunas obras en diferentes sectores del municipio de Yarosario, especialmente en los barrios más vulnerables como Montevideo 1, que hemos visto estas obras, incluso han tenido que utilizar maquinaria pesada para poder hacer este tema del alcantarillado. Hablemos de esto precisamente. En la parte de Villarrosario, el Villarrosario pertenece al Plan Departamental de Aguas y en ese sentido el alcalde de Villarrosario, el doctor Pepe Ruiz, es miembro del Comité Técnico del Plan Departamental de Aguas en representación de los alcaldes municipales. hemos podido adelantar la tercera etapa del alcantarillado del Plan Maestro de Alcantarillado de Villarrosario, que en este momento está suspendido por situación de recursos, pero que ya el Ministerio nos aprobó la reformulación y hemos adelantado las acciones de toda la parte de lo que va por Villagraciela, a Campo Verde, ese colector se hizo y solucionó un problema gravísimo que teníamos en esa zona de Villarrosario y en este momento arrancaríamos por la parte del anillo vial, en la parte de lo que va a Aguascalientes y la zona de la nillo vial, hubo necesidad de hacer una reformulación del mismo, pero también va a sanear toda esta zona de Villarrosario para conectarnos al colector ya final del municipio de Villarrosario. Este es un proyecto macro que ya tenemos aproximadamente un año de estarlo ejecutando, aspiramos a reiniciar labores, una vez el Ministerio nos asegure la interventoría con FONADE y poderlo ejecutar antes de tres meses aproximadamente, es decir, antes del mes de marzo, estar entregándole esta obra a la comunidad. Adicional a ello, con recursos propios pudimos hacer una acción en la parte alta de Montevideo, en un proyecto pequeño que hicimos directamente con la comunidad, pero que también solucionamos una situación importante hacia Villarrosario. Villarrosario tenía una particularidad, es que por su expansión desordenada de épocas anteriores, pues no había un plan maestro general, en este momento ya lo tenemos, hay un plan maestro general, hay necesidad de mejorar, una vez se haga el acueducto metropolitano, las redes internas de acueducto del municipio, para que el municipio quede con unas redes importantes y pueda lograr no solamente una expansión urbana ordenada, sino llegarle a todas las zonas de Villarrosario, que en muchas tienen acueductos propios, o tienen agua que solamente les llega a cada 15 y 20 días en algunos sectores. Creo que el departamento, a través del plan departamental de aguas, ha podido hacer una labor importante para el direccionamiento, tanto de la parte de alcantarillado, como tener un plan maestro de acueducto también, que lo puede tomar el municipio para buscar recursos del orden central, y poder continuar con el desarrollo que tiene Villarrosario. Doctor, de otra parte, se busca que pronto la comunidad tenga conciencia de que no vote sus excrementos a las quebradas, como sucede en algunas partes de Villarrosario, por lo menos en la Tomadías, en el sector del Turba y Ayala, donde hay un problema de aguas negras. ¿Ustedes han analizado de pronto esta situación, que sucede en algunos de estos sectores? El plan departamental de aguas solamente establece los colectores principales. La parte, hay que aclarar que la prestación de los servicios públicos son responsabilidad del municipio. Y a nivel del municipio, pues, tiene una empresa de servicios públicos que presta un servicio, que tiene que buscar cómo mejorar cobertura, cómo mejorar calidad y cómo mejorar continuidad del mismo. El gobierno nacional ha venido ayudando a través del plan departamental de aguas y el gobierno departamental, igualmente, con sus recursos del sistema general de participaciones y de regalías en las acciones de los colectores finales. Pero la responsabilidad interna le compete directamente a la empresa prestadora de servicios y para ello, pues, también tiene que responder la comunidad. Uno, en el pago de sus servicios públicos. Si la comunidad no paga sus servicios públicos, pues, la empresa no va a tener recursos para poder hacer acciones de mejoramiento continuo. Dos, en el uso eficiente de ahorro de agua, que en muchas partes o hay conexiones fraudulentas o hay acciones de no pago del mismo. Y tercero, en lograr los servicios públicos conectarse a la red continua del mismo. Las conexiones ilegales, las construcciones en zonas donde no se debe construir que posteriormente generan un problema grandísimo a la misma comunidad. Toda la zona baja de Villarrosario tiene los problemas de las construcciones ilegales de la parte alta. Pero ya con estas acciones que hemos hecho, pues, en cierto momento ya hay una serie de conectores generales que permitieron el saneamiento de la parte baja, que era una laguna de oxidación sin ningún tratamiento. Uno llegaba a la zona parte de la parte baja de Villarrosario y encontraba las aguas negras estancadas que se habían hecho en la zona alta y que llegaban directamente a la zona baja. Esto le ha permitido hacer, ha permitido mejorar las condiciones, pero también hay que lograr que la gente tenga la conciencia de pagar su servicio. Se tiene para pagar el teléfono, se tiene para pagar el celular, se tiene para pagar la luz, se tiene para pagar la parabólica, pero no se tiene para pagar tres servicios que cobra la empresa, agua, alcantarillado y aseo, y que en cierto momento son vitales para la salud y son vitales para la convivencia y la comunidad. En ese aspecto yo sí le pido a la comunidad que también aportemos lo que tenemos que aportar y es pagar el servicio público de agua, alcantarillado, aseo, en los tiempos establecidos, definiendo también una acción que permita posteriormente a la empresa de servicios públicos mejorar sus condiciones. Bueno, doctor, ese mensaje para toda la comunidad del municipio de Villa Rosario y el municipio de Los Patios que sintonizan el canal Metro Televisión. Sí, en esa parte también me faltaba plantear, hemos trabajado con un plan de gestión social. Hemos llegado y que días vinieron aquí unos niños del colegio Manuel Antonio Rueda, en la cual se hizo un proceso de gestión social tratando de vincular a estos niños a que puedan hacerlo alrededor de su colegio y con la comunidad para tratar de lograr conciencia social en lo que yo le decía anteriormente, uso eficiente de ahorro de agua y pago de los servicios públicos. Eso lo hicimos en 24 municipios aproximadamente con 200 personas vinculadas al mismo y lo vamos a lograr hacer paulatinamente en los diferentes años para ver si logramos conciencia de que la gente pague sus servicios con esmero, con dedicación, para que eso que yo pago le sirva para otra comunidad que en dado caso no tiene los servicios. Doctor, qué importante que las instituciones educativas tengan estos grupos, como el grupo Guatertí que tiene la profesora Diana Nave del colegio Manuel Antonio Rueda Jara y que de una u otra parte están liderando esta campaña para el buen ahorro y uso del preciado líquido como es el agua. Sí, aprovecho para felicitar al colegio, a su rector, a sus profesores y a sus alumnos que son los que en cierto momento están haciendo un trabajo, no en este momento sino de futuro, a los profesores que están haciendo, sembrando su granito de arena y haciendo patria y haciendo paz. La paz no se logra solamente con dejar los fusiles, la paz se logra en que cada uno de nosotros tengamos nuestra conciencia ciudadana en lograr hacer acciones en pro de los demás. En este sentido, los niños del colegio Manuel Antonio Rueda están haciendo una labor importante. Esperamos llegar a más colegios en los próximos años que permitan precisamente crear ese tipo de entramados que permitan precisamente lograr una cultura social de mejoramiento de los servicios públicos en todo el sentido. El mejoramiento de los servicios públicos va de la conciencia ambiental que tenga cada uno, no botando las pilas, reciclando en su casa, haciendo labores, no botando basuras, no echando a los caños hasta el colchón que a veces encuentra uno y que afecta en cierto momento a la comunidad, los pañales, etc. Yo creo que eso es de conciencia de cada uno y yo sé que paulatinamente la gente lo está haciendo como una acción puntual para dejar un mejor mundo hacia nuestros hijos y hacia nuestros nietos. Bueno, doctor, muy amable. Y esperamos continuar en esa labor desde aquí del plan de aguas y que de una a otra parte se beneficien todos los municipios con estas obras que día a día van llegando paulatinamente. En este momento tenemos 26 municipios vinculados al PDA. Hemos hecho obras en 14, nos faltan 12. El gobierno departamental, en una ordenanza que nos dio, nos aprobaron todos los diputados del departamento y que en ese sentido le agradecemos a los 13 diputados que hay en el departamento porque nos han dado su voto de confianza para que el agua y los alcantarillados a nivel del departamento sean una prioridad para mejorar condiciones de vida. Muchísimas gracias y aprovecho de una vez para desearles una feliz Navidad y un próximo año a la gente de Villarosario. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.